¡Fuerte! Y de afuera las heridas, la noche en mis manos, en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas. Y ahora ya hemos encontrado, porque puedo girar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, o decir los dolores, de las caricias, de la cabrisa, y activar el fuego de nuestro amor. ¡Fuerte! Y de nuevo eres tu amor, porque en tu mente, en luz de noche, en luz de día, frenaré el mundo por un segundo, de las caricias, y a la vida, en el cuerpo de nuestro amor. ¡Fuerte! 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 Gracias por ver el video.